Y, por lo tanto, hemos cambiado de sede cuando nosotros hemos considerado oportuno. La sede de la calle Elcano, la verdad es que tenía muchas limitaciones para poder hacer reforma. Y entonces, por eso, desde un primer momento apostamos más que hacer una reforma en esa sede, trasladarnos a hacer una sede nueva. Y, bueno, quiero hacer un recuerdo especial para todos los compañeros concejales por los compromisos que han tenido siempre en Hernani con los vecinos del municipio. Tanto cuando hemos estado en tareas de gobierno como cuando hemos estado o estamos en estos momentos en la oposición. El compromiso de ayuda a resolver los problemas que tienen los ciudadanos es nuestra prioridad número uno. Y, nada, aquí tenéis esta nueva sede que vamos a inaugurar hoy, que es vuestra segunda casa. Podéis acudir a ella cuando queráis para plantearnos los problemas que podéis tener, del tipo que sea. Si os podemos echar una mano, os la echaremos. Y ya para finalizar, os quiero volver a dar las gracias porque estáis aquí. Y le voy a dar la palabra a Iñaki Arreola, nuestro secretario general de Guipúzcoa. Vale. Eguno a la nori, buenos días a todos, compañeras y compañeros, amigos y amigas. Hoy es un día especial, un día bonito, un día en el que luce el sol, y luce el sol en esta plaza, también para los socialistas. Es un día en el que damos paso a una nueva sede en Hernani. No somos nuevos aquí. Llevamos más de 100 años en Euskadi, más de 100 años en Hernani, más de 100 años al servicio de la gente, de la gente sencilla, que es nuestra gente. Tenemos por detrás una larga historia, una larga historia de servicio a la ciudadanía, una larga historia en la que en muchas ocasiones no lo hemos pasado bien, más bien lo hemos pasado mal, pero siempre hemos mantenido, por encima de todo, la dignidad, la capacidad de servicio, esa apuesta por hacer cada día que la gente tenga un futuro mejor. Y hay que recordar, todo lo bueno que ha pasado en este país ha venido de la mano de los socialistas. Todos los mejores servicios, todos los mayores avances del estado del bienestar han venido de la mano de los socialistas. Cuando estuvimos en el gobierno vasco, históricamente, Osaquidecha, la Escuela Pública Vasca, cuando estuvimos en el gobierno vasco con Pachi López, también sostuvimos en Euskadi el estado del bienestar, cuando estaba cayendo en el conjunto de España. Tenemos por detrás un pasado del que sentirnos orgullosos. Tenemos un presente en el que seguimos aquí al servicio de la ciudadanía y tenemos un futuro en este país. No somos flor de un día, no somos recién venidos. Somos gente reconocible en función de lo que hemos hecho, de lo que somos y de lo que queremos hacer. Y aquí en Guipúzcoa, a día de hoy, seguimos siendo una fuerza muy importante a nivel municipal, gobernando ayuntamientos importantes en el territorio. Estamos presentes en la Diputación Foral de Guipúzcoa y estamos presentes en muchos ayuntamientos, contribuyendo día a día a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Esta es nuestra vocación, nuestra vocación de servicio, de cercanía al ciudadano. Y un ejemplo de esa vocación es la apertura de una nueva casa del pueblo. Aquí estamos los socialistas. Estamos cerca de la gente, a servicio de la ciudadanía, con una casa que es la casa del pueblo, abierta al pueblo, abierta a la gente. Queremos aquí que esas actividades que se decían, hacíamos en aquellos tiempos, tengan también una oportunidad, un espacio para que se puedan desarrollar a día de hoy. Y además para que desde aquí también nos relacionemos en la calle con los ciudadanos y con las ciudadanas de Hernani, para decirles que sigan contando con los socialistas, que somos una fuerza viva, una fuerza cercana, una fuerza que quiere seguir prestando su servicio a la gente, para que también en Hernani llegue un cambio, llegue la esperanza, llegue un ayuntamiento que se preocupe de verdad de la gente, de los problemas reales de la ciudadanía y no esté permanentemente perdido en ensoñaciones nacionalistas o soberanistas. Sobre todo a nivel local, es donde se plasma la cercanía con los ciudadanos. Y nuestro compromiso en Hernani también es que esa cercanía la sigamos desarrollando desde el Partido Socialista, con nuestros concejales en el ayuntamiento y también con la gente que nos representa como partido a nivel local. Es bueno que esto sea así. Es bueno que los que llevamos muchísimos años haciéndolo, tengamos la oportunidad de seguir haciéndolo. Hemos pasado tiempos muy difíciles y no han podido con nosotros. Hemos seguido manteniendo nuestra presencia, nuestra actividad política en municipios difíciles como este. Afortunadamente, esos tiempos han pasado, no del todo, pero han pasado en gran medida. Tenemos un nuevo clima que nos permite una mejor relación con la ciudadanía, al margen de la violencia, al margen de los atentados y al margen del miedo. Aprovechemos también esa oportunidad que nos dan los nuevos tiempos para dar un nuevo impulso al Partido Socialista en relación con la gente. Vamos a pedirles su colaboración, vamos a pedirles su apoyo y vamos a decirles que hoy, como siempre, desde hace 100 años, tienen a la mejor referencia para llevar adelante los proyectos que necesita este pueblo, Guipúzcoa y el conjunto de Euskadi, que es el Partido Socialista. Muchas gracias. Y os dejo con Hidoya Mendía, nuestra secretaria general, nuestra candidata al Endakari. Tenemos a la vuelta del verano que enfrascarnos en una campaña nueva. Esto es como el paso doble todo seguido. Nos salimos de una y nos metemos en otra. Y ahí vamos a trabajar todos y todas desde el Partido Socialista para obtener el mejor resultado, para que el Partido Socialista sea también, en la próxima legislatura, un partido decisivo en Euskadi. Muchas gracias. Es que ricasco Pablo y es que ricasco Baitaere Iñakieta. Un año de Torri Sarete en Gustio y Mía Esquer. Celebramos, yo también quiero empezar como empezaba Pablo, ¿verdad? Empezamos este acto todavía consternados por el terrible atentado de la noche pasada en Niza, el pasado jueves. Y por eso también yo quiero que mis primeras palabras sean de solidaridad para las familias y los allegados de las víctimas del atentado. Porque realmente estamos viviendo tiempos muy confusos. El terrorismo está golpeando el corazón de Europa con una magnitud y una crueldad que nunca habíamos imaginado y que nunca habíamos sufrido antes. Y precisamente por eso, por eso mismo urge reafirmarse en los valores que los terroristas quieren precisamente destruir. La defensa de las libertades, la defensa de la democracia, de la tolerancia, del pluralismo político, de la igualdad y del respeto a la libre identidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero va a ser una batalla dura, porque no va a ser fácil vencerles. Pero por eso también es fundamental mantenernos firmes en los principios y en el sistema de convivencia que es lo que nos une a todos y a todas. Y la verdad es que en estos días, a pesar de esta tristeza que nos envuelve, a mí me da un gusto tremendo poder venir aquí a Hernani a inaugurar una casa del pueblo como esta. Da gusto poder dotarnos, como decía Iñaki, de nuevos espacios para el encuentro, para el contacto con los vecinos y vecinas, para la apertura del partido, que es en definitiva lo que tratamos de hacer con nuestras sedes. Y hacerlo, además, como es el caso de esta, pues mucho más grande, más abierta, más bonita. Y la verdad es que, bueno, tengo que felicitaros a todos porque os lo habéis currado y realmente ha quedado una sede magnífica. Sorionac, Benetan. Una nueva casa del pueblo para el nuevo tiempo que vive este país, este partido y la propia forma de hacer política y de relacionarse con los ciudadanos. Porque, como decía tanto Iñaki como Paco, ya hemos dejado atrás esos tiempos en los que las casas del pueblo eran como búnkers, en los que nos protegíamos de precisamente esos otros terroristas locales que teníamos aquí en Euskadi. Aquí en Hernani precisamente lo habéis sufrido y en Quipuzkoa sabéis mucho de esto. Pero los socialistas siempre hemos estado en Hernani, nunca nos hemos escondido. Y ahora estamos mucho mejor, de una manera mucho más abierta, más transparente, podemos acercarnos mucho mejor a la gente. Y podemos recuperar esa tradición, esa función tradicional que las casas del pueblo tenían, que no es otra que ser el punto de encuentro para los vecinos. Ofrecer asistencia a los vecinos que lo necesitan, atender a los que lo están pasando mal. Para eso precisamente nacieron las casas del pueblo y por eso se llaman casas del pueblo en el siglo XIX. Para reunir a los trabajadores y ofrecerles la ayuda que el Estado entonces no les brindaba. Para enseñarles a leer y a escribir a los trabajadores de las grandes fábricas que en aquel entonces no habían tenido acceso a la educación. Hoy ya no es necesario recurrir a eso. Pero sí que es verdad que la crisis está dejando heridas cada vez más profundas y algunas muy difíciles de cerrar. Que después de ocho años de gran recesión, las políticas de la derecha nos están dejando no solo un estado de bienestar low cost, sino colectivos enteros de nuestra sociedad totalmente apartados del progreso general. Y que las casas del pueblo deben ser también puestas a disposición de todos nuestros vecinos y vecinas. Para ofrecerles en la medida de lo posible servicios básicos que se les pueden estar negando por otras vías. Está pasando en toda Europa, está pasando en España y está pasando también aquí en Euskadi y en Hernani. Y podemos hablar de esos 360.000 vascos y vascas que viven en riesgo de exclusión social. Podemos hablar de los 144.000 parados o de los 80.000 que llevan más de un año sin trabajo. O de los 40.000 que llevan más de dos años en busca de trabajo y que cada vez ven más difícil poder reincorporarse al mercado laboral. Podemos hablar también, y vosotros lo conocéis bien, de Arcelor, Mittal en Zumárraga o de la ACB en Sestao. Del empleo que se estamos perdiendo a expuertas en el sector industrial en Euskadi. Uno de los motores tradicionales de nuestra economía y que poco a poco vemos cómo se va desangrando y se va poniendo en riesgo. Podemos hablar también de que el sueldo medio en Euskadi está bajando mientras que en el Estado se mantiene. Que la brecha salarial entre hombres y mujeres aquí en Euskadi es mucho más alta que en el resto de España. Que solo un 6% de los contratos firmados el mes pasado fue indefinido. Que estamos a la cola de España en creación de empleo y que el poco que creamos en Euskadi es de bajísima calidad. Y todo esto está pasando en Euskadi y todo esto está pasando a nuestro alrededor. Podemos hablar de los problemas que están teniendo también nuestras pequeñas y medianas empresas. O de la pérdida de influencia vasca de las grandes empresas tractoras que tenemos como ITP, como Gamesa. ¿Qué estarían diciendo si todo esto estuviera ocurriendo bajo el mandato de un lendacari socialista? Por eso es fundamental que los socialistas estemos fuertes y activos. Por eso es necesario que sigamos manteniendo viva nuestra iniciativa y nuestra acción política. En todas las instituciones en las que estamos presentes, a nivel autonómico y a nivel foral, por supuesto. Pero también en los pueblos, en los barrios, en contacto directo con la gente. Todos los focos están puestos ahora en la gobernabilidad de España. Y está bien. Y es fundamental, como ha dicho Pedro Sánchez, que los socialistas nos mantengamos firmes en nuestra posición de no ayudar a esta derecha a seguir gobernando cuando ha hecho tanto daño. Pero tengo que recordaros que nuestra batalla de verdad está aquí, en Euskadi. Nuestra función está aquí. Nuestra labor está en ayudar a esos miles de vascos que están en paro o que tienen un trabajo precario. A los hogares con problemas para llegar a final de mes. A los jóvenes que están cogiendo la maleta, porque aquí en Euskadi no encuentran oportunidades de empleo y tienen que marcharse fuera. Esa es nuestra gente y esos son los nuestros. Y tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en ofrecerles un proyecto socialista que dé respuesta a sus problemas. Un proyecto progresista y transformador, que no tenga miedo en impulsar las grandes reformas que necesita Euskadi. Un modelo de país mucho más moderno y eficiente. Una reforma fiscal que permita hacer una política de redistribución de la riqueza. Una reforma de nuestra administración. Somos un proyecto alternativo al nacionalismo y a esa nueva izquierda que solo aspira a ser la compañera de viaje en las aventuras soberanistas. Un proyecto de defensa de la igualdad y la libertad de los vascos y las vascas, que es en definitiva lo que siempre hemos defendido los socialistas. Libertad para ser vasco como cada uno quiera sentirse vasco. Que nadie te imponga tu identidad o tu manera de entender el ser vasco. E igualdad también a través de unos servicios públicos modernos y de calidad. Y una política de bienestar social que llegue a todo el que lo necesite. Porque estamos viendo nuevas realidades que se están quedando sin atender. Recuperando la apuesta por el trilingüismo en nuestras escuelas y mirando al futuro de nuestra sociedad y nuestra sanidad. Derivando a la atención a los enfermos crónicos, que son el verdadero reto de este siglo. Y que todos nosotros seremos crónicos en breve. Activando todos los instrumentos de redistribución de los que dispone un gobierno. Unas políticas de crecimiento y empleo que den oportunidades a nuestros jóvenes. Una fiscalidad mucho más justa y progresiva para que pague más el que más tiene y perseguir al que defrauda. Una lucha por la igualdad y la libertad que están en el eje de todas nuestras políticas. Y también en nuestra visión de lo que debe ser la política lingüística en este país. Como sabéis, el jueves pasado presenté, junto a otros compañeros y compañeras, una propuesta sobre euskera y política lingüística. Que queremos que forme parte de nuestra oferta política en las próximas elecciones autonómicas de otoño. Es una propuesta ambiciosa y muy completa. En la que, entre otras cosas, apostamos por revisar los perfiles lingüísticos que se exigen en la administración. Y adecuarlos a la realidad de cada zona lingüística de nuestro país. Para que cada trabajador se le pida el perfil aquel que requiere el puesto de trabajo que tiene que desempeñar. Pero también para tener una administración eficiente y que nadie pierda su trabajo o deje de promocionarse dentro de la administración por no acreditar un nivel de euskera. Estamos hablando de hacer que el idioma deje de ser un obstáculo para que miles y miles de ciudadanos puedan acceder a la administración. Estamos hablando de lo que siempre hablamos los socialistas. De la libertad y de la igualdad. Libertad para que cada cual use y viva en el idioma que desee. Pero igualdad también en el concurso para un puesto público. Para que ningún vasco, si es el más válido, se vea impedido para un trabajo en la administración por no saber euskera. Y yo digo... Yo digo que basta ya de medias tintas y que ya es hora de que abramos ese melón. Con un nivel de crisis y desempleo como el actual no podemos hacer del empleo público un coto vedado para los castellanoparlantes. Los socialistas queremos abrir este debate y encontrar un punto de encuentro con el resto de fuerzas políticas de este país. Y quiero hacer una invitación hoy aquí a los responsables del gobierno vasco en esta materia. No cerréis los ojos. No cerremos los ojos a esta realidad. Porque los socialistas ni decimos falsedades, ni estamos obsesionados, ni recurrimos al discurso fácil. Lo fácil es acudir a esa muletilla. Algunos ya han optado por el insulto y la descalificación. Ellos sabrán. Nos pueden insultar. Pero desde luego lo que no van a hacer es callarnos. Decimos y mantenemos que hoy se discrimina por el euskera. Y esa es una realidad que conoce muy bien la gente de la calle. Todos los vascos y vascas. Y tenemos que evitarlo. Precisamente para defender el euskera. Para defender la igualdad de todos. Gaurko krisi eta desemplegu tasarekin, ezin diegu, milaka euskal iritarrei, administración sartxeko aukera galerazi. Azkatasun eta berdintasun kontu bat da. Nahi duzun izkuntz bizitzeko azkatasuna bai. Baina baita enplegu publiko batera eltseko berdintasuna. Eta honetarako lanpostu bakoitzaren izkuntz eskakizunak berrikusi behar badira, ekin dieza iogun lan hori. Euskadin lusaro zaiesto dugun ez da bai da irekitzeko garaia elduda. Eta sozialistok prez gaude buruan izateko. Aplauz Aplauz Termino ya, porque hoy es un día de fiesta para los socialistas, pero sí quería compartir con vosotros todos estos retos que tenemos por delante. Pero los socialistas y yo, como vuestra secretaria general y candidata a Lendakari, estamos dispuestos a responder con propuestas a todos esos retos que tenemos. Nos esperan, como decía Iñaki Arriola, unos meses muy intensos. En Euskadi y en el conjunto de España. Pero sé que voy a poder contar con toda vuestra ayuda y colaboración de todos vosotros y vosotras. Sé que me vais a acompañar en ese camino en las próximas elecciones autonómicas. Y sé que los socialistas de aquí de Hernani y del conjunto de Euskadi vais a empujar para devolver a este partido a ese lugar donde tengamos que ser decisivos en la política vasca, para liderar los cambios que este país necesita. Es que ricasco. Aplauz Aplausos 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 Aplausos